Yo tengo un vivero hace 25 o 28 años, bueno, son medio familiares, chicos, muy grandes, y bueno, y estas son las plantas que hemos... yo no hago plantas para montes, son para la reventa, y bueno, es tanto que nos han venido a decir que tengo que poner plantas madres para la yema, ya hemos implementado algunas plantas de distintas variedades para sacar la yema para nuestro vivero, así que están todas revisadas, están todas controladas por el Ináceo y el Senasa, así que bueno. Bueno, este es un vivero que llamaríamos en la zona un vivero mediano, con una característica que no hace plantas para, para que llamamos nosotros para montes, para el cultivo a campo. Todas las plantas que se hacen son para revendedor o también llamadas que van al traspatio, pero que van al fondo una casa, una quinta, pero son ventas minoritas. El destino de las plantas de acá va un revendedor, son revendedores que están ubicados, la mayoría en provincia de Buenos Aires, y bueno, y de ahí las van, las van vendiendo por unidad. Bueno, luego de la aparición del YARCA, el Ináceo y el Senasa, hicieron reglamentación. Bueno, para ello, todas las plantas tenían que tener una trazabilidad, o sea, la planta que se comercializa tiene que tener una trazabilidad. Esa trazabilidad viene a partir de la planta madre. La planta madre es sometida a un test de YARCA. Entonces acá intervienen dos cosas, la variedad y la sanidad. El responsable de la variedad es el vivero, y la sanidad es por medio del YARCA, que nos está pidiendo lo principal, que nos pide ahora, nos pide Fernanda con discusiones, es las plantas madres. Fernanda, Fernanda. El tema de las plantas madres, la mayoría de estas plantas son todas originarias de plantas madres testeadas, ya testeadas de yemas provenientes del INTA acá de San. Bueno, acá llega después el tratamiento tradicional, el tratamiento sanitario, y en su momento, depende de la época del año, se injerta. Si hablamos de durazno, tenemos dos épocas de incertación. Una época es la que llamamos injerto de primavera, que es normalmente en diciembre, y hay que injertar a yema dormida, que es en esta época. Puntualmente tenemos que empezar la semana que viene. Acá como ven, hay plantas madres de duraznero, de ciruela, que son los testeados obligatorios. Y después, bueno, también hay ciruela, y también hay tamás. Bueno, es entonces injerto de yema o de pua también. Normalmente, normalmente, se hace casi. El grueso es injerto de yema. A veces injerto de pua, principalmente ciruela. Y el pie, ¿qué es? El pie que utilizamos para... ¿Ustedes van a ver algún cultivo de... El pie que se utiliza en esta zona, para duraznero, almendro, es cuaresmillo. O sea, es... O sea, es... O sea, es... O sea, es... Prunus. Prunus. Acá también, en estas plantaciones, también estamos haciendo obtener también nuestras propias plantas madres de cuaresmillo. Normalmente, cuaresmillo se trae de La Rioja, Catamarca, de toda esa zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!